Aleluya, Dios le bendiga mis santos, la gloria para el Señor, los felicito en este tiempo de ayuno y oración donde muchas cargas son rotas, donde muchas cosas empiezan a romperse. Yo comentaba en esta mañana en la página del apóstol, yo decía a todos se nos acumulan muchas cosas en nosotros que en el tiempo de la ayuno y de la consagración son rotas y son, son, son cambiadas. Ok, mi querido amigo y compañero apóstol Edwin Álvarez, su amada esposa Dalis, no la veo aquí, pero a quienes amamos muchísimo, estimada iglesia, comunidad apostólica, Osana. Les saludo en el nombre de nuestro Jesucristo y les deseo la abundancia de la gracia en este tiempo de ayuno y de oración donde estamos buscando la gloria del Señor. Les quisiera leer algunos versos en Efesios 2, el 13 al 11 dice, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mañana, cumplo 68 años por la gracia del Señor. Pero esa es la música para, ya se casó. Y como le decía ayer a alguien, cuando uno está en esta edad, uno está muy viejo para cometer errores, o está muy viejo para permanecer en errores. Yo vengo aquí porque esta mañana el Espíritu Santo me habló. Estoy porque me comisionó a hacerlo. Y no digo esto con liviandad. Nunca usaría el Espíritu Santo para mis conveniencias personales. He escuchado al apóstol Edwin Álvarez, hablando mucho de unidad últimamente, concientizándonos que somos un solo cuerpo en Cristo. Vengo esta noche a extender mi mano de compañerismo y abrirle mi corazón a todos ustedes. Les confieso, me hacían falta. Siempre los he amado a ustedes y amado a la familia pastoral con todo mi corazón. Gracias. Pero no podemos ocultar la realidad que ha habido diferencias y conflictos entre Maranata y Osana desde que empezó la iglesia. Ha habido falta de sabiduría y yo tomo responsabilidad por la parte que a mí me corresponde. La que a mí me corresponde. Nunca he degradado ni a este ministerio y menos al apóstol Edwin Álvarez. Cuando Dios me llamó a Panamá, vine y me reuní con el apóstol Edwin por el respeto que le tengo y porque lo he considerado un general de Dios en el país. Y eso, usando la expresión panameña, no estoy dando cepillo. Y lo mismo hice con el apóstol Luis cuando Dios me llamó de venir a Panamá. Hablé con ellos, les presenté la visión que Dios me dio. Ellos me dijeron, Panamá es muy grande y hay muchas almas que salvar. No estamos aquí para echar culpa, no. Eso no viene al caso. Sino para que nos encontremos en la cruz de Jesús. Hay un capítulo que se va a cerrar en esta noche. Porque a Dios no le gusta. Seguirán habiendo diferencias entre dos apóstoles dinámicos como lo son Edwin Álvarez y Daún Rosario, perdón por incluirme. Somos diferentes. Pedro y Juan y Pablo eran diferentes. Pero Santiago, el santo apóstol, nos recuerda que todos ofendemos muchas veces. Y si, él decía eso, el hombre que más oraba de los apóstoles, ¿qué decimos nosotros? Será posible que dos hombres de Dios no puedan limar su diferencia como hicieron Pablo y Pedro. Panamá necesita un mejor testimonio que esto. Y esto es lo que Jesús quiere, lo que el Espíritu quiere y lo que ustedes estaban orando. Estoy por terminar porque me están esperando allá en el Centro Internacional. Hay un predicador. Yo no vine aquí porque quiero buscar un lugar para predicar. Estoy bastante ocupado. Gracias. Sí, claro que sí. Somos un cuerpo, una sangre. Amén. Ahora, somos un solo cuerpo, predicamos al mismo Jesús, compartimos la misma visión de salvar las almas y tenemos el mismo destino del cielo. En lo que a mí se refiere, vengo con la bandera de la paz. Si los miembros de Osana y el apóstol Álvarez se han sentido ofendidos por la razón que sea, no tenemos problema en pedir perdón yo al hombre mío y al hombre de Maraná. Esto, yo sé que puede ser interpretado en toda forma que la gente quiera, no me interesa la opinión pública, nunca me he interesado porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y antes de yo levantarme esta mañana pensando en mi próxima vida, en los años que Dios me va a dar aquí en Panamá y en el mundo, oí estas palabras muy fuertes en mi espíritu que son las palabras de Jesús cuando dijo de traer la ofrenda al altar que dijo primero ve y arréglate con tu hermano. Primero, antes de traer la ofrenda, antes de predicar, antes de seguir ayunando, antes de seguir haciendo tantas cosas, arréglate con tu hermano. Y cuando Dios me habla a mí, yo no creo que es para otra persona, me habla a mí primero para que yo le hable al pueblo. Y en ese espíritu hemos venido a este lugar. Que se derribe toda pared de separación. Y que al encontrarnos en la cruz, se maten todas las enemistades para la gloria de Dios. Y que esa gloria que llena toda tierra, que llena esta casa, nos llene a todo y seamos instrumentos. Solamente pido que se pongan de pie a ustedes y al apóstol al mal y él va a orar conmigo. La familia magoa. Ven. Después de eso me tengo que retirar. Tengo compromisos. En mi cumpleaños mañana les salvo. Amén. Hoy le dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y si ha habido falta de sabiduría, pues, dice el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios. Que pueda a todos abundantemente y sin reproches y le será dada. Amén. de parte nuestra Dios lo sabe Él conoce los corazones y escudriña. No existe ninguna situación de enemistad ni separación y recibimos con humildad las expresiones del apóstol Naún Rosario. Amén. Sabemos que la palabra del Señor dice mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La Biblia también dice que la vida de los hombres es 70 años así que ya estamos próximos en los más en los más robustos hasta 80 sí pero yo me moví al Salmo 91 con larga vida lo pasearé Amén. Vamos a ahora Amén. Sientas y manos le damos gracias al Señor Padre bueno le damos gracias Tú eres un Dios bueno y capasado y dador de la vida gracias te damos por un año más de vida y de sabiduría sobre la vida de tu Dios en su palabra dice la cura de día en su mano derecha honra y bienes en su mano izquierda los saciaré de la camilla y la pura de mi salvación Tú eres un Dios de planes y propósitos y tu palabra dice Jehová cumplirá su propósito en mí tu palabra dice que tú preparaste de antemano las buenas obras para que anduvieses en ella y tu palabra dice que tú no desamparas la obra de tus manos el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y que tú haces todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos según el poder que actúa en nosotros tu bendición para tu siervo para la pastora Minerva para los hijos para la descendencia para la descendencia espiritual para el ministerio lo colocamos pues delante de ti Señor declaramos victoria para el futuro derrota para el diablo y sus enemigos en el nombre de Jesús una nación conquistada para ti y un reino en avance para la gloria de tu santo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret que tú seas glorificado y bendito sea tu nombre y la gloria postrera será mayor que la primera en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor estamos juntos amén gracias Señor aleluya será mayor